Este es un espectáculo, Viaje al Corazón, de las palabras que Susana y yo amamos entrañablemente, lo hemos hecho infinidad de veces. Parece que Susana no me escucha, está haciendo señas extrañas, no sé, pero sigo diciéndolo de Viaje al Corazón. Sería interesante que Susana escuchara y convencidos, supongo Ramsés que yo sigo hablando, ¿verdad? Sí, sí, a ti te escuchamos, perfecto. Yo tengo problemas, pero yo lo resuelvo. Bueno, es que estamos convencidos, Susana, que las palabras no solamente tienen un sentido gramatical, sino un sentido profundamente emocional. A través de un recorrido de autores españoles en la primera parte, de autores latinoamericanos en la segunda, Susana y yo de verdad, de verdad hacemos tantas cosas, pero esto de Viaje al Corazón de las palabras, que Susana lo corrobore, es algo que nos llega muy directito al corazón. Es un espectáculo que amamos. Ah, yo, ahora yo quiero entrar, yo quiero entrar, espérate, espérame, a ver, ¿sí me oyen? Sí. Sí, espérate, ahora sí, me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí me escuchas, Ramsés y todo el mundo? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues es que les queremos contar cómo, porque yo dejaba que Roberto, yo estaba esperando que Roberto les contara, que esto empezó hace 40 años, cuando éramos jóvenes, bellos y hermosos, yo estaba buenísima, era una cosa increíble, ¿no? Estábamos en Inglaterra, estábamos becados en un mismo teatro, yo estaba estudiando dirección, él ya había pasado por ese curso, era un teatro en Cardiff, que es la capital de Gales, bueno, pues es un lugar maravilloso. Y entonces ahí nos conocimos, y como éramos los únicos hispanohablantes, un día Roberto dijo, pues ¿por qué no hacemos un espectáculo para los departamentos hispánicos de la Gran Bretaña? Dije, uy, re bueno, buenísima idea, vamos haciéndolo. Y entonces nos fuimos a meter a la biblioteca del departamento hispánico de la Universidad de Cardiff, y fuimos sacando el material y encontrando, etcétera, de ese primer viaje al corazón de las palabras, sí quedaron algunos jóvenes, algunos, pero no todos. Ha ido cambiando con los años, porque lo hemos hecho desde, les digo que van menos jóvenes bellos, hasta ahora, que estamos más bellos todavía, que eso es lo más bonito, es más padre. Entonces nosotros los entendemos muy bien, Roberto D'Amico y yo tenemos una química extraordinaria, y eso se nota, y ahí se nota, y se nota, ya nos conoce mucha gente que nos ha visto durante muchos años juntos, hemos hecho muchas, desde obras de teatro, espectáculos y demás, entonces nos han visto, nos han visto juntos mucho tiempo, muchas veces. Y esto, y entonces tenemos nuestro ritmo, sabemos muy bien cuándo empieza el uno cuando empieza el otro, luego nos llaman para hacer presentaciones de libros porque somos muy graciosos, no, muy buenos, déjese de lo gracioso, lo bueno es que somos, y entonces ya sabemos cuando uno termina y el otro empieza y sigue la cosa, y aquí lo bello es que Roberto decidió hacer otra selección, un día llega y me dice, no, tenemos, mira, te quiero presentar esta nueva selección hace como 10 años, y a ver, ¿qué te parece? Me encantó, me encantó, ahí hay un poema que adoro, y entonces esto, dije perfecto, porque dejó muchos de los que me gustaban mucho, y metió otros que yo no conocía, extraordinarios. Y entonces ahora está redondito, redondito ese viaje al corazón de la palabra, renovado, como dicen, reloaded, y nosotros más guapos que nunca, graciosos, como siempre, eso sí, llenos de gracia como el Ave María, y entonces ahí vamos, gracias a Dios, ojalá que mucha gente entre en este viaje al corazón de las palabras. Este viaje al corazón de las palabras es un espectáculo muy único. También está con nosotros porque está Hebert Bell, él toca el piano, él nos acompaña con el piano y con unas piezas, Roberto, a ver, ¿qué piezas son? Porque tú eres el que elegiste las piezas, ¿cuáles son? Bueno, fundamentalmente empieza con la Aragonesa de Massenet, después hay selecciones del Amor Brujo, de Manuel de Falla, selecciones de Albenis, en la primera parte que tiene lo español. Así que Hebert es un músico muy culto y lo ha redondeado. Y en la segunda parte empezamos desde unos vibrantes corridos mexicanos, pasando por Manuel M. Ponce, en fin, realmente en cuanto cuando hacemos Borges hay unos acordes de Pazola, es decir, está todo como muy estructurado. Lo único que siento con Susana es que no sé si estamos más guapos, estamos más experimentados, pero más guapos realmente. Yo estoy hermosa. Es una tranquilidad que lo sientas. Hermosa. Es una tranquilidad que lo sientas. Es que, como estoy en Mérida, aquí te dicen linda, hermosa. Ah, bueno. Pero sí es muy... Aquí en Mérida me dicen linda, hermosa. Ah, bueno. Es muy interesante lo que enfatizaste, que nació, Dios mío, hace casi 40 años o más de 40 años y significó en ese momento un impulso, un agradecimiento extraordinario de las autoridades de la universidad, el College de Cardiff, porque no había actores profesionales hispanoparlantes. Y fue muy gratificante hacer esto en Inglaterra hace tantos años, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. Y sabes que te voy a acordar, te voy a recordar algo, porque para mí fue muy importante que en uno de esos que cuando fuimos a la Universidad de Bristol, pues yo tenía un novio, yo tenía un novio en Londres, allí en Inglaterra, en Garcaldi. Y entonces él fue a verme. ¡Ay! Y yo estaba totalmente emocionada, agarró y se puso así muy... Porque él se puso así misteriosamente allá atrás para verme. Bueno, yo estaba, ¿qué te puedo decir? El corazón hecho. No, 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 no. Puedo escribir los versos más tristes de esa noche, que ya no lo decimos, pero ahí también lo decíamos, etcétera. Y ahí estaba aquel hombre. Entonces, bueno, fue para mí doblemente significativo. Pero lo más significativo ha sido el volverlo a hacer y el hacerlo en este momento. Fíjate, si viste cuánta gente entró, entraron de Michoacán, entraron de Puebla, entraron de Monterrey, entraron de quién sabe cuántos lugares maravillosos. Y entonces yo digo, ¡qué suerte! Este streaming famoso, aunque a mí me cuesta tanto trabajo y todo lo demás, es maravilloso. Es una experiencia única que la gente pueda tenernos en su casa. En su casa, hablan que a las 6 de la tarde, este próximo sábado, bueno, el próximo sábado 10 de octubre, el 10 de octubre a las 6 de la tarde, porque es una muy buena hora, Roberto. Está la gente a gusto en su casa, tomándose un refresco, un chocolatito, lo que quiera. Y ahí está, ¿eh? Y entonces nos ven, nos ven. Es fantástico. Y yo ya pasé la primera experiencia hace poco. Eso es importante que enfatices, que tú ya pasaste por esa experiencia con uno de tus unipersonales. Entonces es gratificante saber, Dios mío, estos medios técnicos que nos cuestan, a los que somos todavía guapos y no sé qué, pero que realmente es maravilloso que se pueda compartir con tanta, tanta gente cosas tan valiosas, tan artísticamente logradas. Y tan profundamente emocionales de nuestra parte. Porque sí nos emocionan algunos textos, ¿verdad, Susana? Ah, no, son maravillosos. Hay uno maravilloso que escribió Cervantes. Yo digo, ¿cómo habrá sabido eso? Bueno, Cervantes, por eso era Cervantes. Cervantes escribe, y lo dice Roberto increíblemente bien, no es porque te quiera yo alabar, pero es Cortés, Hernán Cortés, que va a buscar a Fernando VII, supongo que era Fernando VII. Era Felipe, Felipe II, el hijo de Carlos V. Ah, Felipe II, lo va a buscar y le dice, señor, quiero, he hecho una porquería el pobrecito de Hernán Cortés, ahí todo pidiendo, por favor, audiencia. Y el señor Felipe II, no lo quiere ni escuchar al principio hasta que le dice, agua, señor. Claro que esto ha dicho por Cervantes finamente, bellamente y dramatizado por Roberto de Amigo, bueno, ya queda una cosa increíble. Y entonces le dice, no, señor, atiéndame, por favor, porque yo a usted le he dado más gloria que todo lo que, etcétera. Y tiene toda la razón, Hernán Cortés. Bueno, a mí hasta me conmueve porque nosotros aquí tenemos la idea de Hernán Cortés, el que está subido en un caballo y siendo el conquistador de México. Y allí no, allí no. En este que escribe Cervantes está un Cortés muy humilde pidiendo audiencia al rey de España, ¿verdad? Diciéndole que le hagan justicia. Apenas se lo merece. Bueno, bueno, es una. De los textos que tú haces hay dos muy conectados. Uno es el misticismo profundo de Santa Teresa de Jesús entregada a Dios profundamente. Pero luego haces un poema contemporáneo de Valverde extraordinario donde confiesas que Dios de pronto no está dentro de tu esencia. Eso es conmovedor, ¿verdad? Ese es mi poema predilecto, si quieres saber. Ese es mi poema predilecto. Me parece increíble lo que dice Valverde. Pero para mucha gente que nos ha visto, porque seguramente nos han visto, porque a mí me paran a veces y me dicen, porque hoy es sábado, ¿verdad, señora? Este está aquí en este espectáculo. Ese poema cierra el espectáculo, es de Vinicius de Moraes. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo estamos haciendo en sábado, eh, Roberto? Porque hoy es sábado. Porque hoy es sábado. Sábado. Así es. Exactamente. Como, entonces, ojalá mucha gente que sí ha visto eso y que les gustó ese poema, hace 40 años, cuando eran jóvenes que lo vieron, estamos haciendo la grabia, igual de graciosos, y seguimos haciéndolo igual de bien. Así es que los esperamos. Este sábado, el, bueno, no es este, el sábado 10 de octubre, a las 6 de la tarde, vía streaming, y esta vez es, y esta vez, no vamos por, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, la otra plataforma, es, nuestra plataforma es Etiquette, Etiquette, es, así es la plataforma, así se llama. Y yo, ah, le quiero dar un consejo. Fíjense que yo aquí quise también entrar en una plataforma para ver una amiga, que, eh, eh, y yo no pude. Así es que supongo que mucha gente está como yo, eh, así es, perdón, igual Roberto, de verdad, también siempre necesitamos ayuda. Es que no sé, siéntese usted con su, si nos quiere ver, eh, no, no tenga miedo. Este, llámele a su nieto, como dice, como dice yo, sí, y, y de paso, llegó hasta mi yerno, me dieron, me echaron la mano, y, y entré y pude ver mi espectáculo. Así es que, no sé, además, a cien pesitos que estamos, no, 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 ya estamos regalando el trabajo, pero lo que queremos es que nos vea, queremos que nos vea usted desde el último rincón de México, ahí estamos, ahí está Roberto D'Amico y Susana Alexander haciendo un viaje al corazón de las palabras, y es, la primera parte es la parte española, con textos de, le digo, de Cervantes, Lope de Vega, esto, claro que, por supuesto que también está García Lorca, y luego, la segunda parte, unos corridos mexicanos que nos aventamos, y luego también nos vamos con, 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 quienes están en la segunda parte, Rosario Luis Borges, Octavio Paz, ah, exacto, Borges, Octavio Paz, Rosario Castellanos, y tú haces a Efraín Huerta, el gran cocodrilo, este, bueno, pues todo esto, todos estos autores, y Vinicius de Moraes, terminamos con el gran Vinicius de Moraes de Brasil, es un viaje al corazón del castellano, es un viaje a su corazón de usted, que le vamos a hacer vibrar en todos los sentidos, y lo va usted a pasar, de veras, fantástico, se lo prometemos. ¿Alguna pregunta de por allí? ¿Preguntitas? ¿Comentarios? ¿Qué onda? Sí, hay, hay una pregunta, Susana, este, Roberto, que dice, ¿cómo se adapta a la tecnología para mostrar su arte? ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza y lo más complicado de hacer streaming? Lo más complicado para los que no estamos muy expertos, este, es siempre lograr las conexiones y todo esto, pero el medio es maravilloso, yo tengo aquí cerquita mío a mi gerente de producción, Miguel Ángel Vázquez Arámburu, que soluciona todo, cualquier cosa, entonces él soluciona todo, pero de verdad es milagroso esto, enfatiza Susana, enfatizo yo, es milagroso poder llegar a tal cantidad de gente, y con la misma pasión que si estuviéramos en el Palacio de Bellas Artes, o en el Royal Albert Hall de Londres, o lo que sea, pero llegamos a su casa, y esto es realmente conmovedor, conmovedor, como dice Susana, conmovedor y la pasión que uno pone en hacerlo con, con el apoyo de esta gente de Monterrey, que son maravillosos, y el streaming es quizás, Dios mío, el lenguaje del futuro, por lo menos aquí estamos enrolados en eso, ¿verdad? Mira, Roberto, preguntaron, este, ya no, México, ¿hay algún poeta? Ay, a ver, otra vez vuelva a ser, le gustaría seguir haciendo shows en streaming, aunque pase ya la pandemia, considera, sí, yo sí voy a seguir haciendo absolutamente shows, aunque pase la pandemia, en eso, ¿por qué? Porque me es más fácil llegarles a aquel ya, aquel pueblito de no sé dónde, que quiere la persona verme, porque a lo mejor nos han visto, cuando nosotros recorrimos toda la República Mexicana, hace también 38 años, hace muchos años, entonces, digo, para la gente que nos ha visto, y que no tiene la posibilidad de ir a la Ciudad de México, cualquier cosa, esto, para vernos juntos otra vez, haciendo esto, entonces, ahí va, ahí va, y es fantástico, es, de verdad, yo sí creo que, yo, hay que agarrar y aprovechar todo lo, los nuevos, las nuevas cosas que hay, lo que, y no estarles teniendo miedo, nosotros le entramos, le entramos con gusto, porque vemos que vamos a llegar a más gente, a toda la gente que ha sido la mayor enseñanza que le ha dejado la pandemia, en el ámbito, ahorita le digo, pero ¿sabe qué? Quiero decirle otra cosa, Roberto y yo, no, nos sentimos muy felices haciéndolo, no va a ser, se grabó, no está, no estamos en vivo, vamos a estar grabados, para que quedara perfecto, se grabó, está con luces y con, digo, bonito, bonito, nada de que, alá, y se va, total, alá, y te, no, 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 el hecho de que cueste nada más 100 pesos, no es por eso que lo vamos a hacer más barato, no, yo me puse una ropa preciosa, que tuvo que ser aprobada por Roberto, porque ustedes saben que si Roberto no me aprueba el vestuario, yo no puedo trabajar, bueno, porque yo, cuando estoy yo solo, porque yo aporto un vestuario sofisticado, trato de que sea sofisticado. Y sí, entonces yo también me tengo que poner a la altura, porque yo cuando estoy yo sola, digo, bueno, este, pues, digo, ¿no? No, Roberto le gustan las cosas, yo también me gustan las cosas bonitas, entonces, pero, pero Roberto es más exigente, entonces luego, luego me pongo todo, digo, ay, no vaya a ser que Roberto me vaya a decir, pero ¿dónde crees que? No, de ninguna manera, mi vida, yo lo adoro. Bueno, el caso es que nosotros nos divertimos, nosotros, este, hacemos esto aparte, digo, estamos muy, muy compenetrados uno con el otro, y se ve, eso se ve, y la gente lo goza, de una manera u otra, que está en dos personajes, ya que llevamos tantos años juntos, y mucha gente nos ha visto, y mucha gente de nuestra rodada, así es que, ojo, los jóvenes que entonces tenían 18 años y que hoy día tienen 40, entonces, o 40 y algo, entonces ellos, a ellos nos queremos dirigir también, y a los jóvenes, a los jóvenes que nunca nos han visto, véanos, véanos, porque a lo mejor le va a gustar, le va a decir, ah, mira estos, lo que presentan no está tan feo, ay, mira, la poesía sí me acaba de gustar, si lo hacen, si lo hacen como lo hacen Roberto D'Amico y Susana Alexander, entonces sí me gusta la poesía, así nos decían los muchachos en las escuelas. Hubo una preguntita, pero se me borró, Ramsés, a ver, póngala otra vez. Voy a decirles una pregunta que estaba arriba, dice, ¿hay algún poeta de generaciones más recientes o no tan conocido que hayan descubierto e integrado en este repertorio? No, no lo integramos, porque ya hay poetas maravillosos, hay una mexicana que se llama Kira Galván, que es una mujer de una potencia extraordinaria, que es parte de otros espectáculos que hacemos con Susana, pero este, teníamos como la obligación moral de incluir de alguna manera los clásicos y los modernos que son clásicos, porque son o más expresivos o más significativos, etcétera. No hay poetas jóvenes, pero en un espectáculo que también hacemos Susana y yo, Baile Poemando, basado en un libro de Gabriel Saíd, ahí tenemos también cantidad de poetas y escritores más jóvenes. Lo que pasa que Susana y yo estamos en contra de la llamada, perdón, por favor, de la declamación. Esta es una versión teatral de estos textos y quizá eso lo haga más emocionante, más emocional para uno y más emocionante para los espectadores. Sí, esa es la historia. Ok, otra pregunta para complementar esa pregunta dice, ¿Qué significa en estos tiempos de pandemia y virtualidad decir un poema que conjuga política, espiritualidad y cotidianidad como Hoy es sábado? Es que nosotros lo hacemos y tal, casi, efectivamente, implica todo eso. Vices de Moraes, es decir, que es lo contemporáneo del día de hoy, ¿verdad? Porque efectivamente mezcla todo eso con un gran centro del humor y hace que, por hoy es sábado, mezcle toda esa cotidianidad, dice, cosa social, cosa eurística y nosotros jugamos con ese poema. De cualquier manera, todos los poetas, todos los poemas que hacemos, todos los poetas comprometidos tienen esa mezcla de política social, política emocional. El poeta es un retratista amoroso de su tiempo. Susana, ¿no está escuchando? A ver, Rancés, si la conectas. No, ya, ya, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, bueno, bueno. No, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Curiosamente, porque hoy es sábado, la teoría fue muy cuando se, este poema cuando se escribió y Vinicius, porque dice Vinicius que el señor de los señores, el señor de los señores, para no quedarse con las grandes manos cruzadas, resolvió ser el hombre a su imagen y semejanza y parece que ese fue el origen de la tragedia de los tiempos. Entonces, ¿estás escuchando, Susana? No. No, no escucha, me parece. A ver, Rancés. Ahorita, la tragedia de los tiempos fue lo que escuché. Oye, como cuando estaba yo en clase, que me decía el maestro, ¿qué fue lo que dije? Entonces yo nada más decía las últimas palabras que había escuchado. Así, la tragedia de los tiempos, no sé. No, pero Susana, hay un gran contenido de tipo político emocional en Vinicius de Moraes. Era un retratista de la época, de su época y de lo que es Latinoamérica, claro, claro. No, la gente, yo le digo a la gente, véanos. Para empezar, este es nuestro regalo a la gente que está en su casa, que no se pierda este 10, es sábado 10 de octubre a las 6 de la tarde, no se pierdan este espectáculo. A mí me encanta estar con Roberto y Hebert Clavel, que pone verdaderamente, la música de Hebert Clavel, como él toca el piano, es mágico. Entonces todo el espectáculo crea una magia muy particular que nosotros nos encargamos de que usted la vaya a recibir así. Y que como le digo a los jóvenes, a lo mejor un joven dice, ay, qué hueva, ¿no? A lo mejor su abuelita le dice, vente, siéntate, porque estos son muy buenos. Y yo siempre los he admirado, etcétera, ¿no? Ay, qué hueva. Y ahí viene el jovenazo y se sienta, uh, va a salir enamorado de nosotros. Enamorado. Y de la poesía, más bien, porque nosotros lo único que hacemos es decir a esos grandes poetas, gracias a Dios, cuando dicen, pues es que nosotros lo único que hemos tenido como base siempre es estar muy bien acompañados de muy grandes poetas. Cuando usted está acompañado de un gran poeta, usted ya hizo, eso es otro lado, ¿verdad? El gran amante. Eso es, eso es, eso es. Eso es lo que nosotros aquí en este escándalo traemos amantes extraordinarios, ¿no? Gente que, ya hay gente que no ama. Yo, por ejemplo, a Rosa Castellá la amo. Entonces, ¿qué es lo que me pusieron texto? Rosa Castellá, a su marido, maravilloso. Les voy a dar. Otra pregunta dice, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que les ha dejado? ¿Me escucha, Susana? ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que les ha dejado la pandemia en el ámbito personal y profesional? ¿Por qué será que se oye tan? Yo, la pregunta es interesante. Quizá la pandemia y el confinamiento un poco forzoso obliga a una enorme interioridad. Uno recurre a los recursos interiores, a las posibilidades, a los sueños, a las perspectivas. Hay realmente, en el trabajo nuestro que siempre hay una gran exposición hacia el público de manera inmediata, esta vez hemos tenido que introducirnos en lo mejor de nosotros mismos para poder expresar, como en este sábado 10, lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que la pandemia ha hecho que tuviéramos como una pausa en el vértigo de nuestras vidas para poder ser mucho más profundos y con una interioridad más definitiva en lo que hacemos. Creo que esa es la enseñanza fundamental. Susana, ¿escuchas? No. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Sí, muy bien, muy bien. Pero te voy a decir una cosa. A mí esto de la pandemia no me ha hecho más que aprender a entrar a estas cosas y no ponerme nerviosa. Que si escucho, si no escucho, bueno, pues no escucho. A ver, a ver, otra vez, repítamelo y no pasa nada esto, ¿no? No pasa nada. Pero me ha dado otra arma. Por ejemplo, yo, tú sabes que yo grabo todos los días un poema, uno, una capsulita poética para que la gente con tanta cosa, bueno, por lo menos oiga, escuche algo bonito en el rincón de la cana al aire. Si usted me quiere encontrar, usted pone ahí en la lupa esa, hasta eso lo aprendí. Ahí hay una lupa, ya ve que le pica ahí en la lupa en YouTube o en Facebook, pero pues mejor yo siempre le pongo en YouTube y sale Susana Alexander en el rincón de la cana al aire. Y ahí hay un chorro de capsulitas poéticas, entonces usted pues agarra una ese día, pues para su corazón, haga de cuenta y bueno, sale, ya escucha la vida de otra manera porque ya le regalé una cápsula de poesía. La poesía es un regalo para el corazón y nosotros estamos ahora en este viaje al corazón regalando uno de los espectáculos, no, es, mire, cuando lo hacemos en vivo, la gente se para a ovacionarnos, así es, por favor, cuando termine el espectáculo en su casa, no quisiera hacerme ese trabajo de pararse y ovacionarnos, nos da mucho gusto, aunque no los veamos, va usted a hacerlo, porque el espectáculo lo provoca, lo provoca, la gente, se quedan diciendo, ¿qué hicieron estos dos? Y el señor Clavel, que Ever Clavel es básico, y entonces, bueno, la gente nos aplaude y luego se paran y ¡bravo! y qué sé yo cuánto. Los invitamos, es este sábado, no, este sábado no, el 10 de octubre, sábado 10 de octubre, 6 de la tarde, desde la comodidad hasta de su cama, si no se quiere usted, y no se tiene usted que vestir, ahí en shorts, porque aquí ya me fijé que todo el mundo, que todo el mundo nada más anda con una blusa, te quiero decir, o camisa, y allá abajo están en calzones todos los señores, lo que quisiera yo es contar cosas íntimas de esta casa, pero así dan clases, así toman clases, así, todos muy puestos, muy bonitos, muy bien, la camisa limpia y todo, pero abajo... Esta es la parte erótica de tu mensaje. Eso no va a pasar en viaje al corazón de la fama. A menos mal, porque estamos vestidos de pies a cabeza. No, no, de arriba abajo, de arriba. Me parece bien. Me parece bien. Justo hablando de esto, Susana, la siguiente pregunta dice, tú que ya hiciste un streaming, te hicieron falta los aplausos en vivo, muchos actores han comentado que hacer teatro sin aplausos y sin público no es igual. No, a mí no me hizo falta nada, lo que me dio una gran alegría, que muchísima gente se metió. Y yo quiero, ah, qué bueno que me dan la oportunidad en este momento de agradecerle a toda la gente que entró en la otra, que tuvimos problemas, porque sí tuvimos estos problemas técnicos, ¿no? Ya sabemos que esas cosas pasan, pero bueno, no pasa nada. Esto, pero se solucionaron y fue muy bonito. Fue una gran experiencia, mucha gente entró y esperemos que esta vez entre más gente, para que hayan convidados a quedar, quedaron convidados, espero, a decir, hay que verlos así. No nos van a ver de otra manera, no hay otra. Entonces, no, no extrañé los aplausos. Me dio tanto gusto cuando me dijeron, señora, estuvieron más de 2,541 personas viendo su espectáculo. ¿Usted cree que eso no me entusiasma? Bueno, pues es como si hubiera estado yo en el Teatro Metropolitán. Imagínese un lleno. Bueno, pues eso, ya mi corazón, yo a todos, a toda la gente que entró, y a todos los que van a entrar el sábado 10 de octubre, desde aquí, les agradezco de antemano que tengan ganas de participar, de gozar junto con nosotros de nuestro trabajo. Mil gracias a toda la gente que nos hace el milagro de su presencia. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tanto reconforta en estos momentos de pandemia estar cerca del arte y la cultura? Es algo definitivo, es lo que salva. Lo que Susana y yo creemos, ella lo va a explicitar con algún toque erótico, no sé qué, pero realmente lo que el arte permite es llegar a lo profundo del corazón de la gente. En los momentos en que el corazón está herido, el arte es un gran bálsamo. bálsamo, porque tranquiliza, neutraliza, espiritualiza, realmente. Susana sigue sin escuchar. Pero yo estoy diciendo, vas a escuchar las últimas palabras, que el arte es redentor, sobre todo en momentos de gran desasosiego. ¿Escuchaste esto, Susana? No lo escuchó. Ella dice que escuchó la última parte, pero esta vez no lo escuchó. Realmente, amigos, el arte es sublime en ese sentido. Apela a lo mejor del ser humano. Apela. ¿Es eso si lo escuchaste, Susana? No, si no lo hubiera contestado. A ver, le voy a mandar la pregunta por el chat. Exacto, a ver. Es que lo... Te oigo todo acortado, pero a ver, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿qué tanto corregó? La pregunta es, ¿qué tanto corregó? La pregunta es, está cerca del arte y la cultura. Ah, pues... Pues es... Yo no sé... Mucha... Bueno, para nosotros y para mucha gente, no nada más nosotros. Mire, yo le voy a contar una anécdota maravillosa. Fuimos con doña... Con la señora Elena Poniatowska, estábamos haciendo un espectáculo cuando íbamos a todas las escuelas de México y llegamos a Ococingo, en Chiapas. Esto... Un lugar... Y hacíamos tres mujeres en la literatura mexicana. Y una era Sor Juana Inés de la Cruz, Pita Amor y Rosario Castellanos. Bueno, ahí nos tiene. Y entonces, en aquel lugar verdaderamente inhóspito y que no era un escenario... Bueno, no, no, todo era inhóspito, pero no pasa nada. Habían muchachos muy así violentos y eran un cebeta, que entonces se llamaban cebetas. Bueno, etcétera. Y nos... Hubo un muchacho, indígena, indígena, que lo que le interesaba era escuchar sobre, le preguntó a la señora Elena Poniatowska sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Él tenía interés sobre ella. Fíjate. Entonces, Elena le prometió mandarle textos de Sor Juana y demás, pero en todas partes. No es verdad que nada más... Ah, el que es leído y escribido. Pero no, es la... Eso, el ser humano lo necesita. Las manifestaciones de cultura, la palabra cultura ya sabe que la tengo detestada, pero las manifestaciones del espíritu del ser humano lo necesita con hambre, con hambre. Y nosotros, pues también, nosotros lo necesitamos muchísimo. Yo ahora con esta pandemia, ¡Uy! He aprovechado para leer y leer y leer y leer, y hacer mis cápsulas y poder compartir lo que estoy leyendo y estos nuevos poemas que me he descubierto ahora en esta. No, 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 estoy feliz. Yo estoy feliz. Esto de la pandemia me ha caído muy bien. Lo que es más, creo que estoy más guapa que nunca. Me ha hecho muy bien. Pues sí, de vez. Cuando te pones a hablar de la belleza personal, me coloco un poco nervioso. No sé por qué. Me coloco un poco nervioso. Pero bueno, uno pone lo mejor que tiene a su disposición. Entonces, bueno, lo que uno tiene a su disposición. Mira, es que ha habido, bueno, cosas para mí es fantástico. Estoy ahorita en Mérida. Vine a visitar a mi hija, a mi nieto y a mi yerno. Y lo he pasado tan bien. Y entonces, ¿cómo no me va a llenar? Y luego es que todo lo que me rodea es de una belleza impactante. Árboles. Allá enfrente de mí hay un árbol amarillo, amarillo, de flores amarillas, amarillas, amarillas. Y el otro día, una noche, abrieron todas las flores de la pitaya. No, no sabes lo que era eso. Parecía una cascada de flores mucas. No, no, no. Entonces, uno, de veras, ¿qué me ha dado esta pandemia? A mí me ha dado la posibilidad de tener paz, gran serenidad, estar rodeada de lo que a mí me gusta, que es la naturaleza. Y no pensar, me tengo que meter ahorita al periférico. La contaminación del día de hoy está terrible. La tensión de, hay que llegar a tal lugar, a tal hora. No, no hay tensión. No, yo hago mis cápsulas a la hora en que yo quiero. Estamos todos tranquilos. Y así va a pasar este sábado 10 de octubre, fíjese. Dice, no, no, no. Usted se sienta tranquilamente, busca a nosotros. Hace todo eso. Sí, media hora hasta que encuentre cómo localizarnos y todo lo demás. Acuérdese del nieto y del hierno, sí. Funcionan muy bien. Bueno, o alguna nieta o alguna hija que sea muy inteligente, más que uno. Y entonces llegan y le pican ahí a todo y pagan ahí con su tarjetita de crédito y ya, ya está. Eso es todo. No es mucho que, la verdad es que no es muy difícil, pero para los que lo saben hacer, ¿no? Y entonces ya está, está conectado. Y luego ya a las 6 de la tarde se sienta usted, pero con aquella serenidad de espíritu. Y si por favor pudiera tener una copita de vino, entonces se toma una copita de vino en mi honor, por favor. Yo voy a hacer lo mismo. Esta es la parte, esta es la parte etílica de tu mensaje. Ya pasó la parte erótica y ahora viene la parte etílica de tu mensaje. Está muy bien. Exacto. Está muy bien, está muy bien, Susana. Exactamente. Ya casi terminamos y quiero hacerles leer un comentario que dice, esta pandemia nos ha hecho voltear hacia la modernidad. Nos olvidamos de los clásicos y comenzamos a dejar de lado la forma de vivir en que nuestros padres y abuelos lo han hecho. Es un gusto y un deleite que ustedes traigan un espectáculo de hace 40 años, ver que no se queden atrás y nos la traigan de vuelta, haciéndose presentes en esta nueva realidad. Les aplaudo, los felicito y les agradezco que traigan su experiencia a todos nosotros. Ah, pues la van a disfrutar. Podemos prometer que lo que sí les vamos a dar es un gran regalo, un gran regalo de belleza para su corazón, en este viaje al corazón de las palabras. Nos esperamos el sábado 10 de octubre, 6 de la tarde, vía Etiquette. ¿Ramsés puede decir lo mejor que yo lo de Etiquette? Explíqueles, por favor, cito eso de Etiquette. Sí, la plataforma por la que salimos a la venta es Etiquette y ya estamos a la venta. Entonces ya pueden encontrar sus boletos a partir de ahora. Ah, sí, dígales que ahorita es más barato porque el mero, mero día le cobran a uno un poquito más, pero bueno, 20 pesos más tampoco es el fin del mundo. Pero ahorita hay que aprovecharlo y así ya tiene su boleto, no hay problema, entra usted y ya, ya, ya. Tengo su boleto, que también, por supuesto, el boleto no es un boleto boleto, es un boleto que se lo ponen ahí en su computadora o en lo que sea y ya con eso ahí tiene usted ya la señal para poder, la contraseña para poder entrar el mero día, el día 10 y entra usted, pero entre media hora antes, por si las fly le pasa lo que a mí, le dije, ¿qué onda que yo no puedo con esto? Y rápidamente llegaron los auxilios del yerno y del nieto y toda la gente que sabe. Así es que ahí le doy la recomendación, no se quede sola, no sé, para, además, porque además también por la cosa etílica, así tendrá como quien brindar. Bueno, bueno, no quieres que quede en vano lo de la copa de vino, eso me parece muy bien para acompañar este viaje al corazón de las palabras. Roberto, ¿tú quieres cerrar con algún mensaje? Mira, simplemente que siempre, y perdón, no es el club de los elogios mutuos, pero siempre es un privilegio compartir el escenario con Susana. Lo hemos hecho miles de veces, miles de veces, y ahora compartir el streaming con la misma pasión es un privilegio. De verdad, de verdad, yo agradezco a los productores de Monterrey, agradezco a Susana, su entrega de siempre, y ojalá, ojalá nos acompañen. Creo que todo este caudal emocional vale la pena vivirlo, realmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y los esperamos el 10 de octubre. Muchísimas gracias.